A 12 personas que disfrutaban de un cumpleaños dentro de una vivienda en pleno toque de queda al interior de este inmueble. Los agentes encontraron comida, corta y por supuesto licor. Fueron los vecinos quienes denunciaron este hecho debido al volumen alto. Los intervenidos han sido llevados ahora a la comisaría del sector por no respetar las disposiciones del estado de emergencia sanitaria.